se puede hacer fácilmente. Un enjuague interno para limpiar residuos de alimentos, dejarlos secar para evitar que la humedad pueda deteriorarlos, y ya secos aplanarlos para que ocupen menos espacio. Así pueden ser entregados en cualquiera de las siguientes opciones. En puntos de recolección ubicados en almacenes de cadena, en rutas de recolección selectiva que tienen a disposición empresas de aseo de algunas ciudades, o contactando una asociación de recicladores que recoge puerta a puerta estos materiales. Recuerde, no todo lo que usted bota a la basura es basura. Hola, bienvenidos a Clima247, son las 12 de la tarde y 50 minutos. Hablemos del estado del tiempo en el Valle de Borra y también de noticias internacionales que en parte también afectan nuestro país. Vamos a hablar justamente de un sismo que se presentó esta madrugada en el Océano Pacífico. Esto es territorio de Panamá, pero se sintió en el departamento del Choco, por eso el sistema de servicio geológico colombiano también lo reportó. Un sismo fuerte de 6.6 grados de magnitud que se presentó a las 12 y 8 hora local, o la hora pues del epicentro fue esa hora entonces que apareció. 6.6 grados de magnitud, por fortuna no se reportaron alertas de tsunami y tampoco afectaciones o heridos a causa de este fuerte movimiento terúrico. Seguiremos atentos entonces a esa zona del mundo en caso de que se presenten otros movimientos de este tipo. Vamos a ver las imágenes que nos entrega el sistema de alerta temprana, la nubosidad o la ausencia de nubosidad más bien que hemos tenido durante las últimas horas en el Valle de Borra, buena presencia del sol, ahí vemos entonces también la nube de contaminación que nos permite ver estos días de tiempo seco, pues la ausencia de precipitaciones propicia que podamos ver la afectación que generan las emisiones de CO2 sobre nuestra atmósfera. Veamos ahora cómo se han encontrado las temperaturas o cómo se encuentran a esta hora sobre el Valle de Borra, 25 grados en Caldas, ahora veíamos 12 grados centígrados en ese municipio del sur, entonces ha aumentado bastante la temperatura en esa zona del Valle de Borra. Parque Biblioteca España, 24 grados centígrados, Universidad Nacional con 28, 27 en el centro y en el Estadio Atanasio Girardot. En las últimas 24 horas se han alcanzado incluso registros hasta de 30 grados centígrados. Verá Piedras Blancas con 19 grados, Santa Elena con 14 grados centígrados. Occidente de la ciudad de Medellín, corregimiento de alta vista, 24 grados centígrados. Nos desplazamos ahora hacia el norte, en todas las zonas que vemos acá reseñadas. Barbosa, Parque de las Aguas, Girardotam y el municipio de Copacabana. Vamos a ver un dato importante, sobre todo en estos días de tiempo seco, el índice de radiación ultravioleta que en este momento se encuentra en 13, que es el índice que tenemos para el día de hoy. Recordemos que este es un nivel que está entre 1 y 11. Cuando se encuentra por encima de esos valores quiere decir que está extremadamente alto. Esto implica entonces que entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde debemos tener todas las precauciones posibles frente a la exposición al sol. Usar entonces protección solar, gafas con filtro solar y todas las precauciones posibles entonces para evitar cualquier afectación en nuestra piel y en nuestra visión. Y en pantalla estamos viendo la nubosidad de las últimas 6 horas. Lo más relevante es la presencia de nubes bajas en la atmósfera en gran parte del sur de nuestro país que se han ido desplazando en dirección oriente-occidente. Y acá, desde la zona andina hacia la costa norte, vemos que no hay nubosidad representativa para el espectro infrarrojo del satélite GOES. Quiere decir que las nubes pueden estar por debajo de los 2.000 metros de altura o la situación que veíamos en el Valle de Aburrá. No hay presencia de nubosidad o de grandes sistemas sobre el territorio. Volvamos al Valle de Aburrá para revisar entonces los pronósticos que nos entrega el sistema de alerta temprana. Hay una probabilidad inferior al 30% de que se presenten precipitaciones en los 10 municipios de nuestra subregión. Esto aplica para las horas de la tarde y para las horas de la noche. Mañana, en la mañana, continuaría ese mismo pronóstico. Probabilidad inferior al 30% y en la tarde habría una variación para el municipio de La Estrella. Probabilidad de lluvia que está entre el 40 al 60%. De resto, en el Valle de Aburrá continuamos con la probabilidad inferior al 30% de que se presenten eventos de lluvia. En la noche volvería entonces a bajar la probabilidad para el municipio de La Estrella. Revisemos qué podría suceder en el departamento de Antioquia. Esta información la obtenemos a través de modelos internacionales. Podremos ver entonces dónde se encuentra la mayor probabilidad de lluvia y dónde se encuentra la menor probabilidad. La mayor probabilidad están las zonas que vemos en color azul, que en este caso son occidente, parte del norte y el suroeste antioqueño tienen entonces este pronóstico donde podían haber algunas precipitaciones. Incluso, de toda manera, la animación evidencia que las precipitaciones serían de corta extensión. Para las horas de la noche, hay una probabilidad de que sucedan precipitaciones en el Ururaba antioqueño y en el occidente también podrían ocurrir algunas lluvias, según informa, como les recuerdo, el modelo internacional. Queremos terminar mostrándoles algunas fotografías que nos han enviado nuestros televidentes en las últimas 24 horas, registrando las distintas imágenes que nos da el predominio de tiempo seco, los incendios forestales y también el amanecer y el atardecer que hemos tenido en nuestra subregión y en otras zonas de nuestro país. Ustedes pueden hacer esto a través también de nuestra cuenta de Twitter, arroba clima 24 guión bajo 7. Ya los dejo con toda la actualidad de Noticias Telemedellín. Que tengan una feliz tarde. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!